Hola queridos amigos de youtube y bienvenidos un día más al canal del mejiñol hoy regresamos con otro capítulo de surviving mars justo donde lo habíamos dejado en el momento en el que estábamos pues ya tratando de conseguir lo más posible este pues cumplir con esa cuota que nos habían dado de 100 unidades de metales raros ya habíamos abierto nuestro segundo extractor de metales raros aunque la verdad teníamos el problema de que pues no sé si damos abasto con todos los trabajadores que necesitamos porque la verdad es que solamente habíamos podido abrir dos turnos de los tres necesarios para que esto pues fluya lo más rápidamente posible pero bueno vamos a ver si con esto es suficiente otra cosa que estamos viendo aquí es que andamos con problemas de mantenimiento por la falta de este como se llaman no me saldrá el nombre este ae jesús vamos a ver si tenemos aquí en el almacén de piezas de maquinaria entonces el problema que tenemos es que no tenemos ninguna mano y como no tenemos cerca a nuestros queridos dron nuestros queridos drones están un poquito también un poquito fuera de funcionamiento no tenemos nada con lo que trabajar entonces vamos a ver si colocando este en un punto estratégico eso es desde aquí ya alcanzan a agarrar las cosas en el almacén parece ser que sí entonces ahora mientras seguimos este mientras seguimos cumpliendo con la extracción de los metales raros vamos a ver cómo vamos aquí ya vamos 16 de 30 esta vez voy a intentarlo de la siguiente manera voy a tratar de este cargar al máximo posible cada nave antes de mandarla de regreso entonces mientras tanto lo que nos vamos a centrar es ver si podemos enviar aquí los materiales que necesitamos para construir esta cúpula necesitamos los metales ya lo tenemos faltaría el hormigón y nos faltarían también los polímeros entonces vamos a ver qué es lo que podemos enviar primero habíamos enviado algo aquí qué es lo que tenemos tenemos polímeros tenemos combustible tenemos muy poco hormigón entonces lo primero que tenemos que hacer es enviar hormigón pero por lo que estoy viendo el hormigón también se nos ha acabado así que va siendo hora de que pongamos en funcionamiento esta máquina este extractor de hormigón y veamos pues qué otra cosa podemos enviar tenemos suficientes polímeros yo creo que ahora sería interesante que enviemos polímeros mientras esto se pone en funcionamiento entonces vamos a ver polímeros no tenemos en esta polímeros y creo que no vamos a ver de 5 en 5 pues 5 y 10 eso es vamos a ver si carga 2 bueno ha cargado bastantes polímeros pero bueno lo vamos a dejar así y lo vamos a mandar a que los descargue aquí eso es vamos a ver si quiere hacer la ruta y ahí va bueno mientras tanto vamos a ver cómo vamos también otro problema aquí falta de electricidad pero vamos a ver cómo va todo el tema de la del suministro aquí dice que nos falta energía pero si miramos tenemos si tenemos 5 de escasez de energía y es debido a que hemos puesto obviamente en funcionamiento este extractor entonces para que no nos falte energía necesitamos este podríamos poner este generador steel link que lo tenía pensado poner en el en para la otra cúpula o ponerle otra otro aerogenerador que yo creo que eso va a ser lo más interesante o lo más inteligente que podemos hacer ahora y mientras tanto vamos a ir viendo aquí llegan ya rápidamente todos los materiales qué es lo que nos falta para que éste pueda funcionar nos falta este piezas electrónicas piezas electrónicas que si nos fijamos en el tema del almacén pues nada más tenemos 10 y lo mismo pasa con las piezas de maquinaria tenemos muy pocas yo creo que aunque nos quedemos sin naves en la tierra va siendo hora de que enviemos otra con vamos a ver si podemos enviar 30 y 30 bueno pues 30 y 15 y lo vamos a lanzar porque es preferible que tengamos suficientes materiales de mantenimiento puesto que las piezas de maquinaria todavía no las podemos producir y vamos a ver qué tal nos va mientras tanto como vamos aquí sigue esto en 16 aunque estoy viendo que están pues están este cargando la otra nave pero bueno seguimos encontrando nuevas anomalías aunque de momento todavía todo sigue fuera del alcance de nuestros este naves exploradoras así que vamos a seguir investigando vamos a ver qué encontramos por esta zona de aquí vemos que ya está llegando también la nueva nave y la producción de polímeros qué tal va bueno pues dicen que nos falta energía y nos falta agua entonces veamos qué es lo que nos puede faltar nos falta maquinaria cómo no pero en fin pues tenemos que esperar a que lleguen los demás entonces ya tenemos aquí ya tenemos 26 de polímeros necesitan nada más 10 y ahora lo que nos falta es el hormigón pues mientras tanto vamos a mandar aquí a nuestra querida nave de transporte vamos a ver si podemos agarrar de aquí las piezas de maquinaria que tengamos que es una y media y con eso poner en funcionamiento ya este nuevo aerogenerador lo cual me recuerda que igual va siendo hora de que también ya pongamos aquí el generador steel link vamos a ver dónde lo podemos poner aquí mismo aunque claro está ahora necesitamos que vengan los drones a construirlo y donde los tenemos ahora mismo los tenemos aquí quietecitos les vamos a encargarle que se reabastezca de electricidad y justo llega aquí nuestro querido drone transportador vamos a decirle que deje esos piezas de maquinaria aquí a ver si quiere eso es y ahora nuestro querido drone lo vamos a mandar para acá para que empiece a construir todo esto simplemente nos faltaría eso si los 80 a las 80 unidades de hormigón y vamos a ver cómo vamos de momento según esto si tenemos 80 unidades de hormigón la cuestión es donde las tenemos aquí tenemos 13 aquí tenemos 30 y aquí tenemos otras 30 entonces igual va siendo hora de que encarguemos que vayan trayendo las bueno pero antes de nada ya está aquí la nave con los suministros así que vamos a encargarle que aterrice aquí y mientras tanto vamos a decirle que empiece a cargar suministros vamos a ver carga todo el hormigón muy bien y aquí también que cargue todo el hormigón mientras tanto vemos aquí nuestros queridos drones descargar todas las mercancías muy bien y pues una cosa que voy a hacer antes de mandarlo de regreso le voy a decir que se recargue la batería porque no me gustaría que en medio de uno de estos paseos se me quede tirado por ahí Porque la verdad es que si estamos dependiendo bastante del transporte de mercancías de materiales a través de este transportador Y vamos a depender mucho más de él en el momento en el que tengamos esta cúpula de aquí en funcionamiento Porque ya recordemos que la intención era utilizarla para que podamos poner aquí un extractor de metales y poder ya disponer de nuestros propios metales aquí Y vemos que también han aprovechado y ya han construido todo lo que faltaba Tenemos el evaporador y tenemos el moxi todo funcionando Así que nada más nos quedaría esperar un poquito y ver si quieren llegar aquí a construir Muy bien, mientras tanto comemos por aquí, ya hemos puesto en funcionamiento esto Así que ya no tenemos escasez de electricidad Mientras tanto, como vamos, ya tiene 18 unidades y esta tiene 10 Ya tendríamos 28, creo que ya teníamos unas 50 Ya que habíamos, no me saldrá la palabra Ya habíamos enviado, así que estamos bastante cerca de cumplir con los requerimientos Bueno, volvemos a tener aquí otra vez escasez de materiales Y aquí con este tenemos que está, me imagino, saturado O sea, ya no tiene espacio para producir más Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos hace falta otro transportador Otro transportador Vamos a ver dónde lo tenemos Vemos si ya tenemos todo, tenemos 30 de hormigón Igual va siendo hora de que activemos esto para que vayan poniendo todos los materiales aquí Ahora que ya no tenemos escasez de materiales Vamos a ver cómo va todo Ahí ya están poniendo lo que nos falta, los polímeros y el hormigón Entonces vamos a ver si ya podemos indicarle que descargue más Ya casi, ya casi Por lo demás, pues parece que todo está funcionando bastante bien Tenemos aquí también esta unidad, este acumulador Que pues nos está almacenando bastante bien de energía Como vamos, ya tenemos todos los polímeros, ya tenemos todos los metales Nada más nos faltaría el hormigón Ese material que al principio no nos sobraba, no salía por las orejas Pero que tuvimos que dejar de construir, de fabricar Bueno, ni construirlo ni fabricarlo Muy bien, a veamos, problemitas Los colonos están hambrientos El suministro constante de nutrientes frescos es vital para la supervivencia de la colonia Vamos a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Lo que podemos hacer es abrir No, no podemos abrir más que una Y pues tal vez Este, indicarles que pongan más cultivos a producirse Pero bueno Me llama la atención Vamos a ver ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? A ver, trabajar con grandes cargas de trabajo Aumentará la producción de la construcción Pero ocasiona penalizaciones en la cordura y salud de los trabajadores Entonces no, vamos a dejar esto fuera Pero me llama la atención esto de que no me deja tener A más de uno trabajador aquí O sea, más de un turno Sí me llama mucho la atención Pero bueno ¿Cómo vamos de almacén aquí de alimentos? Tenemos cero de cien Pero bueno, al menos lo tenemos al máximo ¿Qué podríamos hacer? Tal vez podríamos construir otro más Vamos a ver ¿Dónde lo teníamos? Aquí está Otra granja hidropónica ¿Qué podríamos poner? Vamos a ver La podríamos poner aquí Y pues vamos a ver Si podemos sacar trabajadores para ella ¿Cómo van? 18 12 Y 5 Es curioso Cómo deciden A cuáles Este Mandarle las Este No me saldrá la palabra Mandarle las unidades Y a cuáles no Empezamos a poner A tener otra vez Aquí escasez de materiales Y lo que nos dice Que nos escasean Son los Metales No disponemos de metales cerca Aquí tenemos 25 de metales Así que vamos a decirle A nuestro querido explorador Que venga aquí No, al explorador no Al transportador Vamos a decirle al transportador Que venga aquí Agarre todos los metales Y los transporte A estos Almacenes Que tenemos aquí Porque dependiendo De donde Tengamos Posibilidad De poner los Los materiales Los drones Dependiendo del rango De funcionamiento De las estaciones Podrá o no Podrá Acceder a ellos Y teniendo en cuenta Que esta está parada Porque no tenemos aquí Los componentes Electrónicos Necesarios Andamos un poquito Vendidos Muy bien Otro problema más Nos falta Agua Y nos falta agua Por lo mismo Porque tenemos aquí Los dos evaporadores Fuera de servicio Así que no nos queda Otra más que esperar Parece que ya está aquí Muy bien Ya agarró Suficientes metales Vamos por favor A depositarlos aquí Para que empiecen A trabajar con todo esto Y mientras tanto En la cúpula Vemos que también Nos faltan metales Para poder Construir la siguiente Plata hidropónica Bueno Granja hidropónica Para ser más exactos Pero bueno Parece que todo va Más o menos Funcionando Pues de una manera Bastante Bien O sea No tenemos muchos problemas Simplemente Pues ahora mismo Vemos el tema De la escasez de agua Pero Es algo que Yo creo que Ahora que ya tenemos Tenemos aquí Los metales Rápidamente Lo vamos a poner Lo vamos a tener En funcionamiento Mientras tanto Vemos que aquí Ya tenemos Otras 40 unidades De hormigón Así que vamos a decirle A nuestro transportador Que agarre Todo lo que pueda Eso es Eso es Parece ser Que eso es todo Y le vamos a encararar Que lo mande Para aquí Y con esto Creo que ya Tendríamos Todos los materiales Necesarios Para construir Esta segunda Esta segunda Cúpula Ahora vamos a ver Cómo vamos Con el tema De la comida Porque volvemos A tener otra vez Problemas De electricidad Seguimos Seguimos teniendo Problemas De electricidad Y es que Aunque ahora No tengamos Escasez de maquinaria Siempre veo Que es que este Está fuera del alcance De esta pobre estación Y vamos a ver Aunque aquí tenemos Componentes electrónicos Como no están Al alcance De los drones Para construir O reparar Esta estación Seguimos un poquito Vendidos Vamos a ver Mientras tanto Cómo va este Transportador Vemos cómo llega aquí Cómo manda todo Y ya con esto Nos dice que tenemos Extractores Improductivos Muy bien Entonces ya se nos Ha acabado Todo el material Que teníamos En este yacimiento De hormigón Con lo cual Pues podemos decir Que lo Que lo desmantele Vamos a ver Cuanto material Somos capaces De recuperar De él Vamos a ver Y seguimos Con el problema De la falta De alimentos Entonces Creo que no Nos podemos esperar Necesitamos enviar Una nave De regreso Para que Venga con alimentos Para nuestros Queridos colonos Porque Si no Las vamos a pasar Realmente mal Vamos a ver Necesitamos algo Que Se produzca rápido Aunque es poca cantidad Se produce rápido Y con esto Pues vamos a poder Alimentar mejor A nuestros A nuestros queridos Colonos Seguimos teniendo Todavía Escasez Y es que Necesitamos Mantener Bueno bueno De repente Fallas masivas De todo Vamos a ver Nos falta agua Nos falta oxígeno Bueno es porque Acabamos de construir Nuestra Nuestra cúpula Bueno Nuestra segunda cúpula Con lo cual Pues ya tenemos Aquí Disponibilidad Nada más Que Lo único Que nos falta Es conectarlo Todo De hecho De hecho Aquí tenemos Ya las Este Tuberías Y con esto Simplemente Tendremos que esperar A que los drones Lo instalen todo Y vamos a ver Como va Ahora si Ya tendríamos oxígeno Tendríamos agua Nos faltaría comida Y andaremos Perfectamente Con la electricidad A ver Por aquí tenemos Lo suficiente Almacenada Y pues Aquí tenemos Este panel solar Que nos da Un pequeño Extra De electricidad En caso de necesidad Bueno Entonces ahora Simplemente Nos faltaría El ponernos A construir Todo lo necesario Para que Esta Esta querida cúpula Empiece a ser Un poquito Más Traba Como diríamos Funcional Así que vamos a decirle Que construyan Esto de aquí Y nos volverían A faltar Otros 80 De hormigón ¿Cuánto tenemos aquí? Es una buena pregunta Vamos a ver Porque aquí Ya en el almacén Ya nos lo hemos Acabado Y en la construcción Pues nos sobraron 4 Entonces Ahora vamos a ver Ahora mismo Todavía tenemos Otros 3 Que vamos a decirle Que los deje Ahora una de nuestras Prioridades Es mandar aquí A nuestro querido Robotito Y vamos a ver Si es capaz de agarrar 5 Y vamos a ver Escasez de agua Escasez de luz Bueno, bueno De momento No hay ningún problema Porque todavía No tenemos Ahí a nadie Entonces Filtración magnética Vamos a ver Que otras Este Este Tecnologías Se nos han Desbloqueado Vamos a ver Que tenemos aquí Adaptación del terreno Nueva construcción Granja Produce comida Una gran construcción En el interior De la cúpula Es más eficiente Y no necesita Energía Yo creo que esta Es la que nos interesa Ahora Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Entrenamiento Sistemático Los científicos Y botánicos Obtienen 10 Más de rendimiento Cuando trabajan En su especialidad Y este de aquí Mecanización 3D Robótica Nuestra construcción Fábrica De piezas De maquinaria Produce Piezas de maquinaria A partir de metales Sería interesante Que más tenemos Bueno Yo creo que esta Es interesante Evaporadores Higroscópicos Mejora El evaporador De humedad Bueno Yo creo que Este va un poquito Antes Después Pondremos este Y por el momento Lo vamos a dejar ahí No hay mucho más Que Que investigar De momento Por lo Por lo tanto Vamos a ver Que podemos hacer aquí Tenemos esto Vamos a ver No podemos Limpiarlo Las ruinas De una construcción Abandonada Se pueden limpiar Para obtener recursos O también Se puede reconstruir Bueno De momento No me permite Limpiarlo Para reconstruir Pero bueno Seguimos con problemas De energía Y eso que ya No tenemos trabajando Este Pero bueno Ya tenemos aquí El transportador Que ya ha agarrado Las piezas De ¿Cómo se dirá? De electrónica Que necesitaba Entonces vamos a decirle Que las traiga para acá A ver si quiere Vamos a decirle que Eso es Las dejé aquí Y entonces ahora Lo último que nos faltaría Sería El astromóvil Pero Tiene una Tiene poca electricidad Así que vamos a dejarle Que recarte de la batería Antes de levantarlo Bueno Si ya me estoy enterando Que tenemos un montón De problemas No me volváis la cabeza Loco Con Con los avisos Así que tenemos Escasez de comida Con lo cual Me recuerda Que ya tenemos La nave de regreso En la tierra Así que vamos a ver Si podemos encargar Algo de comida Antes de que nuestros colonos Se nos mueran de hambre Mercancías Comida Vamos a ver 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Vamos a ver Si con eso es suficiente Ya me lo habéis dicho Un par de veces Tenemos un oxígeno 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 De todo Pero bueno Todavía simplemente Tenemos un Generador Stirling No podemos No damos para más Muy bien Y ahora ya Podemos enviar aquí De regreso Eso es El astromóvil Para que Pues ponga en funcionamiento Todo esto Aunque al parecer Pues ya lo han puesto En funcionamiento Entonces Vamos a ver Que es lo que nos falta Por aquí Piezas de maquinaria Que eso es otra cosa Que también Nos está faltando Nada más Nos quedan 3 piezas de maquinaria Con lo cual La próxima nave Que regresemos a la tierra Volverá con Este Piezas de maquinaria Vamos a ver Como van Ya tiene 13 unidades Y esta otra Tiene 16 No sé cuál es El criterio Que toman Para cargar Una u otra nave Pero Parece ser Que han decidido Que esta nave Tiene más prioridad Que sí Que pesaditos Con los avisos Oye Muy bien Pues vamos a ver Si terminan de venir Y ahora Que nos faltaría Entonces aquí Por ejemplo Para arreglar Esto de aquí Como no Piezas de maquinaria Para todo Necesitamos Piezas de maquinaria Para el mantenimiento Excepto Para los generadores Stirling Que para eso Necesitamos Polímeros Y son Algo que ya Producimos Así que No tendríamos Problema con ellos Entonces Como me gustaría Poder producir Los generadores Stirling Vamos a ver Y si pongo Paneles solares Que es lo que Necesitan los paneles Solares Para el mantenimiento Metal Otra cosa Que tampoco Tenemos En exceso Bueno 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 Pero de momento Pues no me quedaré Otra Necesito Diversificar Un poco El La producción De electricidad Tenemos Muchas Partes Que están Sin funcionar Por ese tema Del mantenimiento Entonces Vamos a ver Cómo vamos Por aquí Ya tiene 18 unidades Vamos a tener Que Obligarnos A lanzarlo Y aprovechamos Para que Ya tenemos Aquí La nueva nave Vamos a decirle Que la ponga Donde estaba La otra Si es que Quiere Claro Vamos a ver Listos Muy bien Muy bien Vamos a ver Si decide Ya ponerse A trabajar Entonces Aquí nos viene Con las 40 Unidades De comida Ya para Despreocuparnos De una santa vez Del asunto De No me saldrá La palabra De la hambruna Que estaban pasando Y vamos a ver Si deciden De una vez Ponerse a trabajar Lo que nos faltaba Nostalgia Por la tierra Cuando se nos ponen Con ese tema De la nostalgia Por la tierra Ya Mal andamos Mal andamos Cuando se ponen Así Porque Vamos a ver ¿Dónde lo podemos ver? Visitando Enfermería Bueno Pero es que La verdad Cordura Representa La condición Mental Disminución De energía En una gran Carga De trabajo En construcciones Exteriores Nuestros colonistas Están sufocando Solo tenemos Unas horas Para obtener Más oxígeno Antes de que Se salgan Muy bien Tenemos aquí Un problemilla Y es que Se nos ha cortado Debido a este Meteorito Se nos ha roto La tubería Vamos a ver Si nuestros queridos Drones Rápidamente Lo recuperan Y reparan Todo esto Que tenemos aquí Pero parece ser Que Todo está Todo está En orden Nos falta agua Pero no tenemos Todo el oxígeno Entonces no hay Mucha preocupación Entonces Para ver Con el problema Del agua También Para ya no andar Preocupándonos Por eso Que es lo que Podemos poner O que es lo que Podemos hacer Tendríamos que poner Esto en funcionamiento Pero pues Seguimos con Con el tema De que Nos faltan Materiales Bueno Las fugas Ya las están Ya las están Reparando Fugas Fugas de tubería Cómo no Vamos a ver Si nuestros queridos Drones Deciden repararla Recibidos Resores Bueno bueno Demasiados problemas Con el tema Del mantenimiento La verdad Entonces vamos a ver Solo nos queda Cuanto nos queda Vamos a ver De maquinaria Nada más nos queda Una de piezas De maquinaria Con lo cual Pues andamos Si un poquito Vendidos Con el tema Pero bueno Vamos a ver Ahora con el tema De la comida Producción de comida Una Consumo Siete Ahí está el gran problema No producimos suficiente comida Para todo lo que necesitamos Para todos los habitantes Que tenemos Entonces ¿Qué podemos hacer? Estaría bien El tema de la granja Pero todavía Estamos investigando La tecnología ¿Cuánto le falta? No le falta tanto Pero Pues todavía Es un trecho Lo que necesitamos Entonces Todavía vamos a seguir Dependiendo De todas estas Importaciones Que hacemos Desde la tierra Por lo demás Vamos a ver Cómo andamos Con el tema De las De las exportaciones De materiales raros Parece que todo Sigue Bastante En funcionamiento Aunque aquí Veo que vamos A necesitar Enviar ya Esta pieza Desde maquinaria Vamos a ver Si ya tenemos Disponible También El cohete Parece ser que sí Entonces vamos a mandar Piezas de maquinaria Vamos a ver Cuántas ponemos Esto es el máximo Pues adelante Ya sé que no estamos Dejando Este comida Digo dinero Extra Para cualquier otra cosa Para cualquier Otras necesidades De las que tenemos Ya lo sé Pero pues De momento La mayor prioridad Es poner en funcionamiento Todo lo que tenemos Aquí A falta de maquinaria Para su mantenimiento ¿Cómo seguimos Aquí Con el tema De los metales Raros Pues parece ser Que no está No está llenándose Mucho Pero me gustaría Ver dónde Está Este Todo esto De las La misión Que nos habían Dado Menú de construcción No Tal vez en Reabastecimiento No nos pone nada En investigación Dudo que esté Vamos a ver Subcontratado Laboratorios de investigación Nada Aquí no tenemos Nada Entonces ¿Qué nos quedaría? ¿Por dónde Podríamos ver Esa misión Que nos habían Dado? Si alguien Sabe Queridos amigos Si alguien Está al tanto De dónde Podemos ver Las misiones Que nos han Encargado Por favor Que me lo Diga Para ver Si Si con esto Podemos arreglar Este tema O estar un poquito Al tanto De cómo vamos Aquí seguimos Con este Problemilla De la Fuga Porque exactamente No sé Qué es lo que Nos piden Nos piden Uno de metal Y creo que Claro está Ya no nos queda Metal Nos quedan 14 metales Y si no me equivoco Van a estar aquí En este almacén De aquí Vamos a ver Exacto Entonces No nos queda De otra Más que mandar Aquí el transportador A hacerse De todos los metales Que tenemos Disponibles Y ver Qué podemos Hacer Cómo nos podemos Arreglar Con todo esto Hasta que logremos Poner en funcionamiento Aquí ya De una santa vez Esta planta De metales Tenemos por aquí Cerca Tal vez De estos Este Montones de metal No tenemos Ninguno Tenemos aquí Este Que no es Este pequeño Yacimiento Selector 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 Muy bien Ya no tenemos Sectores Escaneados Están todos Escaneados Vamos a decirles Que Escaneen estos De momento De momento Nada más Es por Cumplir con Con el trabajo De escanear Todo el mapa Pero luego Más adelante Cuando ya Se nos haya Quedado Pequeño Este Este cráter Tendremos que salir Fuera de él Y empezar A Este ¿Cómo se dice? A expandirnos A expandirnos Para más Recursos Entonces Vamos a ver Si de una vez Logramos Traer ya Esos Pisas De maquinaria Tan importantes Para poner en funcionamiento Todos estos Aerogeneradores Que tenemos aquí Un poquito Muertos De asco Por lo demás Parece ser Que todo anda Funcionando Bastante bien Hay colonistas Tendremos Un De agua De De No tenemos Preocupados A ver Seguimos Teniendo Abandonando Colonos Que parten Se nos Marcha Un colono Entonces Vamos a ver Donde se nos Queda libre El hueco Seguimos Teniendo El problema Del agua Parece ser Que si Que seguimos Teniendo El problema Del agua Tenemos aquí El moxi Que no se Por que No esta Produciendo Porque tenemos Falta De metal Vamos a ver Que paso Hoy la muerte Reclamó A nuestro Último Miembro Fundador Hoy es El final De una Era Para nosotros Pamela Warren Tuvo Un sueño Vio La humanidad Unida Conquistando Las estrellas Y Pamela Warren No permitió Que nada Le detuviera En ese sueño Sin preocupaciones Sin dificultades O intereses Personales Que más Se podría Pedir Conocimos A muchas Mujeres Y hombres Con carácter Con fuerza Y virtudes Cualquiera De ellos Hubiera podido Estar En el lugar De Pamela Warren Y no seríamos Mejores Pero sabemos Que Pamela Warren Escogió Este camino Cuando un corazón Tan grande Late en el pecho No hay más opción Que seguir su llamado Cuando Pamela Warren Cayó Dejó Un hueco No dejen Que se hundan Sus corazones No la mente La muerte Del icono Que se perdió Conviértanse Ustedes En los iconos Que esta muerte No sea un golpe Para el crecimiento De la humanidad Aprendan Y conquisten Las fronteras Consejo El miembro fundador Pamela Warren Murió Causa Edad avanzada Muy bien Que descanse En paz Bueno Queridos amigos Y con esto Desafortunadamente Por el día de hoy Tenemos que Despedirnos Porque se nos acabó El tiempo Muchos abrazos Para todos Y antes de decir Adiós Recordarles Que si les gustó El capítulo De hoy No olviden Machacar El botón De like Y si quieren Enterarse De la próxima vez Que suba Un capítulo Ya sea De Surviving Mars O de cualquier Otro de los Juegos Que tenemos En el canal No olvidéis Darle al botón De suscribirse Y activar La campanita Así Youtube Os avisará La próxima vez Que un video Este recién salido Del horno Y listo Para que Lo disfrutéis Un abrazo Muy fuerte Para todos Y hasta la próxima Adiós